Miente querida, ¿cómo andan? Quiero hacerles una pregunta, una consultita, bueno, varias en realidad tengo para hacerles y lo quiero hacer a través de un video para hacer todo en uno, ¿no? Tengo muchas ideas en la cabeza para ir trayendo más contenido al canal, más variado sobre todo. Hablar de las secciones, una nueva sección que quiero traer, que esa se la voy a dejar a lo último para que me digan a ver qué les parece, yo creo que les va a gustar, pero me gustaría saber cómo armarlo junto a ustedes, ¿no? Obviamente que los quiero leer a cada uno de ustedes y saber qué opinan y demás, ¿no? La primera que les quiero decir es, me gustaría traer ya de por sí en lo posible, la semana que viene o la próxima, entrevistas, ¿no? Entrevistas de los artistas para ir conociendo más su lado íntimo de cualquier banda, ¿no? Otra computadora tenía los links y lamentablemente los perdí y no hay manera de recuperarlos, ¿no? Así que los tengo que molestar una vez más y si me pueden dejar un link adjuntado de alguna entrevista de cualquier banda o artista todos bienvenidos gente, todos bienvenidos, quiero ya ir armando esa sección sobre todo creo que estaría bueno, como les digo, ¿no? Conocer al artista más íntimamente o la banda o una visión de algo y hablo de todos los países, ¿eh? Me gustaría saber lo que sea para que me digan, loco, escucha esto, mira esto, que esto, que el otro ok, dejámelo y yo voy a ir armando un video para ir conociendo y demás no se guíe ni en la duración ni nada, si es algo para ver yo no me guío en eso ustedes lo que me recomienden yo lo veo y listo así que los espero más abajo para ir armando esos links y a ir conociendo a ver qué les parece, también qué les parece la idea esta segundo que quería consultarles es qué les parece esta sección de canción original y canción versión cover, ¿no? Creo que es una idea bastante buena me gustaría saber si quieren que la explaye más, que le dé más bola a eso o si seguimos a full con la lista que tengo ahí la tercera preguntita que les quiero hacer, ¿cuál tiene que ser la próxima banda? que digan, loco, me está rompiendo las pelotas que no esté esta banda en el próximo viernes de locura así que primordialmente a México y a Chile los espero abajo para que me digan cuál tiene que ser la próxima banda con Uruguay saben que voy a ir con el cuarteto de Nos pero preguntarles con el cuarteto de Nos, ¿cuál tiene que ser el CD que deba conocer? es una banda de trayectoria, tiene que ser el primer disco, tiene que ser alguno que me digan, espera, escucha este disco y después lo otro vemos, ¿no? no sé, ustedes me lo dirán amigos, yo quiero saberlo de parte de ustedes a ver qué les parece y cuarta y última sección nueva que les quiero comentar que bueno, es medio chanta, no sé si se les puede decir, medio un choreo si alguno vio alguna vez MCB, recuerdan los 10 más pedidos, ¿no? y digo, che, estaría bueno tener un 10 más pedidos al canal, ¿no? así que, ya de por sí preguntarles, ¿cómo decirles, gente, cómo hacemos los 10 más pedidos? ¿hacemos a través de una votación? ¿o hacemos a través de una elección mía? yo creo que lo mejor sería preguntarles a ustedes, es decir, cómo armar esa sección, ¿no? cómo armar una votación de canciones, aparte son 10 canciones pero es una sección copada para hacer, para ir laburándolo, ¿no? así que yo se los dejo a ustedes para ver qué les parece esta idea en sí pero me gustaría, ¿no? me gustaría hacer este tipo de cosas un poco de más originalidad, ¿no? obviamente, ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón, ¿no? pero en sí creo que estaba buena esa sección no sé si hoy en día sigue estando esa sección de MCB que hoy MCB es cualquier pelotudez directamente no sé preguntarles eso, a ver qué les parece esta idea yo los leo abajo, gente bueno, dije que iba a hacer un video rápido y terminó siendo más de 4 minutos así que, perdón, gente, pero es que tengo tantas ideas en la cabeza que quiero hacer y si es por mí hago todo de una pero sé que tengo que ir más despacio y bueno, sobre todo preguntarles a ustedes, ¿no? porque la onda es esta, la onda es que disfrutemos todos y si ustedes tienen una idea también de alguna sección copada por hacer de hecho, si se ponen a pensar la idea de la mega reacción cada mil suscriptores no fue idea mía, fue la idea de un hermano del canal el cual le agradezco mucho y es esto, ¿no? no solamente es hacer todo yo creo que en sí somos una comunidad somos una familia que estamos acá para hacer lo más original posible y tener toda la buena onda y bueno, estas cosas, ¿no? así que, si tienen alguna idea también copada por hacer los leo y será un placer, gente aparte no tengo nada más que decir, amigos finalizo este video y arranco a full con la lista, ¿eh? con Tuti dando un fuerte abrazo, amigos y gracias por la buena onda de siempre así que, nos vemos en un rato chau chau